La preparación del juego consiste en separar todas las cartas de lugares, clasificadas en colores, y objetos, con símbolos. Ahora explicaremos qué es cada símbolo y qué representa. Como he dicho, vamos a simular una partida de dos jugadores. Las partidas de dos jugadores elegirían dos fichas de personaje. En este caso, Gloria Goldberg y Dexter Drake. Y por ejemplo, para el reparto de habilidades, leeríamos el valor de cordura, representado con un 6, por lo tanto, 3 y 3, 6 fichas de cordura. Resistencia, representado con un 4, 4 corazones, representan la vida del jugador. Y luego, unos círculos que representan la combinación que quieras en el tema de concentración de habilidades. Como podemos ver aquí, velocidad, discreción, pelea, voluntad, saber y suerte. Si leemos cada ficha de jugador, en letra pequeña, en la parte izquierda, veríamos las pertenencias que tiene cada jugador, es decir, dinero, en dólares, fichas de pista, objetos, pertenencias, hechizos, habilidades, y luego, una serie de encuentros en otros mundos, que quiere decir cuando pisemos otros mundos. En este caso, pondríamos cada jugador con un soporte base, para que quede de pies.